Pues ahora todos los chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Pokémon Let's Go, en este caso vamos a cruzar la calle Victoria y por supuesto vamos a atrapar a Moltres. Espero que os guste el vídeo, seguramente sea un poquito más largo de lo habitual, pero ojo porque mañana toca Liga Pokémon y queráis que no, eso va a ser espectacular. Así que dicho esto, dentro vídeo. Ruta 22 Vale, Ratata Kite Te estaba buscando para contarte que yo también tengo la medida de tierra, ya podemos ir a la Liga Pokémon. He oído que los del alto mando tienen una fuerza que tira para atrás, pero tenemos que ir. ¿Tú te ves preparado, Kite? No sé ni hablar. Venga, muéstrame cómo están tus Pokémon. Vale, me he quitado a Pikachu, lo cual es triste porque para matar al Pitjot que tendrá este tío sería clave. Pero bueno, Foragor me desafía. Tiene cuatro Pokémon, saca el Pitjot primero. Pero, lógicamente, solo faltaría. Vamos, Agumon. Confío en ti. Venga, dame tu fuerza, Pikachu. ¡Pikachu! Ataque sube, defensa sube, bla, 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 sube, velocidad sube, pido un atajo aéreo. Y me quita mierda, bien, gracias. Me alegro. Vamos con un... Yo qué sé, vamos con un lanzallamas y ya está. O sea, no lo voy a matar, pero le quitaré media vida quizá. Uf. Yo voy a meter la niega y hubiera muerto. Yo voy a meter la niega y hubiera muerto. No lo cures, Folagoro. Vale. Vale, Pitjot al hoyo. Vale. Saca un Jolteon. ¿Quiero cambiar de Pokémon? Quiero cambiar de Pokémon, por supuesto. Saca un Hidokin. Le meto un preciosísimo terremoto. Y a dormir. Ataque rápido. Me hace mierda. Soy un monstruo ahora mismo. Se ha debilitado, perfecto. Bien. Un Balplum. Me quedo con este, me quedo con este, me quedo con este. No. Me voy con el señor... Ah, vale. No tengo el equipo Arcanine. Pues vamos con Abomón. O sea... Ah, sí que estaba Arcanine en el equipo. Estoy ciego, tío. Estoy puto ciego. No veía Arcanine. No sé por qué. En fin. Como siempre estaba bajo Pikachu, no me di cuenta de que no estaba. ¿Sabes? Venga. Lanza llamas. Vale. No me duermas, eh. Me da igual, papu. No me hace una mierda esto. Vale. Le doy un giro fuego. O sea, Onda Ignea, perdón. Y para su casa. Vale. Genial. Amarowak. Quiero cambiar de Pokémon. Vamos con Dream. Que no se diga. Vamos con la Mega Total. Venga, Mega Venusaur. Aguantado, ¿en serio? Golpe. Interesante. Pam, pam, param. Para, 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 pam. Para, 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 pam. ¿Sí? Si te digo la verdad, desde pequeño he sentido que tenía que cuidar de ti. Pero lo de entrenar Pokémon siempre se te ha dado mejor. Tienes un don natural. Nunca había sentido esa extraña mezcla de frustración y afán de superación. Aunque es precisamente la salsa de esto de entrenar y combatir Pokémon, ¿no? En cualquier caso que sepas que sigo negándome a reconocer la derrota. Te parece una tontería, pero deja... Deja que sea yo quien afronte primero ese reto. A la forador. Suerte en la vida. Le ha dado una seguridad no participar en el combate. Que tiene que estar flipando ahora. El Pikachu este. Liga Pokémon. La cumbre de todo entrenador. Entrada principal. Vale. Pues vamos para adentro. Tenemos todas las medallas. Y tenemos las ganas de ganar. Hola. Por aquí solo pueden pasar los entrenadores más fuertes. Anda, que ven mis ojos. La medalla roca. Entonces puedes continuar. Adelante, adelante. Entrada de la calle Victoria hacia la Liga Pokémon. Solo puedo dejar pasar a quienes hayan utilizado la medalla de tierra. Y veo que ya la tienes. Pues sin más preámbulos puedes continuar tu camino hacia la Liga Pokémon. Calle Victoria. Interesante. Sí. Quiero empujar un poco. Ah, vale. Que... Vale. Vale, vale. Ya lo entiendo. Entiendo la movida. Ok. Hay interruptores, papu. Esto tiene sentido. Vale. Genial. Muro desbloqueado. Ha salido. Un Graveler. Creí que era un Golem, tío. Vale, una señora ahí. Debería combatir para subir de nivel, eh. Ciertamente. Pero me tienta demasiado el hecho en sí. Un macho que tú. O sea... What the fuck. Piedra hoja. Muy útil. Supongo. A choque. Me ha hecho un caño, tío. Vale. Nidoking al 54. Bien. Ha subido a un nivel interesante. ¿Y cuando salga el Smash haré partidas en directo? Sí, hombre. Sí, claro que sí. ¿Por qué no? No sé jugar al Smash, pero lo haré. Venga. Hola. Confío plenamente en mis facultades. Jeje. Me pregunto si eres lo bastante fuerte para mí. Noemi. O Noemi. Un Kangaskhan, tío. Vaya potra. También te digo, tener un ataque de lucha me vendría de puta madre. Para este tipo de cosas. Kangaskhan es un tanque de vida. Y no tengo demolición con nadie. Ah, ya todo llena que me ha dado. A Venusaur no quiero cambiar. Claro que no. O sea. Contra Venusaur justamente no quiero cambiar. Vale. Vamos con Vuelo. Así no me da y le doy yo a él. A la hoyo. Perfecto. Algumon ha ganado puntos. He perdido. Ah, combatamos. Qué cojones. Vamos a pelear con todo el mundo, ¿vale? Para subir un poco de nivel. Si no, estamos jodidísimos. El Tratini Shiny cuando tenga la medalla Iris. O sea, perdón. El Amuleto Iris podría intentarlo. De momento no. Tan, 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 tan. Muerto. Perfecto. Nivel 51. Guay. Me gusta lo que veo. Vale. Starmy. ¿Quiero cambiar de Pokémon? Sí. Quiero cambiar por Zapdos. Ok. Debería morir de un hit. Soy un Zapdos, ¿sabes? Pues suerte. Vale. Click. Hay que pelear contra él sí o sí, ¿eh? Diría. Un Raihorn. Aquí va a hacer top en la pared, ¿no? O sea, en el tal. Sí. Va a hacer top porque hay una roca. Perfecto. O perfecto no, pero... Yo me entiendo lo que quiero decir. Un Onix gigantesco. Ah, no. Pequeño encima. Lol. Me ha troleado. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo pasar? Gracias. No, no puedo pasar. Lógicamente me va a ver. Pues sí. Pero tú no eres el alto mando. Tú eres un chico anime genérico con el pelo rosa. O sea, no... Malabarista modesto. Un himno. Interesante. Pam, 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 pam. Vale, un lanzallamas igual no lo mato porque tiene bastante defensa especial. Ah, sí. Pues muere. Perfecto. Slowbro. Sí. ¿Lo mataré con un Megaotar? Seguramente no y tendrá ataques de hielo y psíquicos. Con lo cual no me compensa. Slowbro tendrá ataques de hielo. Seguramente el Zapdos lo aguante igualmente. O sea, vamos con Zapdos. Tam, 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 tam. Pam, 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 pam. Para, 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 pam. Para, 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 pam. Ya está. GG. Luchemos. Ok. Hay un domador ahí que no sé si querrá pegarme una paliza o querrán aprender algo a Pikachu, eh. Daisuke. Hitmonlee. Bueno, tenemos Hitmonchan también. Tom, 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 tom. Sí. Sí. Sí, Moltres estaba aquí en medio, sin... Sin que nadie le pidiera permiso. A Poligrad. Vamos con Zapdos. ¡Ay, Dios mío! ¡Kia! Rayo solar, coño, papu. Rayo solar. Rayo solar. Rayo solar es bien. No me veas. ¿Cómo me has visto a cinco kilómetros, tío? Rayo solar son dos turnos, pero al mismo tiempo, eh... Danza Petalo me deja vendidísimo en el tercer turno. Porque me confunde. Entonces... Dudo por eso. Sí, quiero cambiar. Obviamente, ni Dokin no lo puedo dejar ahí. Contra la Kazan que tengo, tío. Mordisco, coñalados. No, triturar, perdón. ¿Cuál es más potente? Creo que es más potente rayo solar. O ambos son 120, no lo sé ahora mismo. O sea, rayo solar creo que son 120 como el hiperrayo. Y Danza Petalo debe ser 110, quizá. Igual es un... No, no, cascada no. Soy tonto. Se me ha ido la olla. Se me ha ido la olla. O sea... O sea, se ha muerto porque la Kazan es de papel, básicamente, pero... O sea, realmente para Lorelei, que es la entrenadora con la que más partido puedo sacar de... De ambos. ¿Se muere? Perfecto. Para acabar con Lorelei, con Zapdos voy sobrado. Tiene Jinx, tiene Lapras, tiene Cloister, tienen Dewon y creo que ya está. Entonces, llevarme a dos de fuego es como ocupar un espacio innecesariamente. Sin embargo... Meter un Pokémon que pueda prender ataques de hielo, sobre todo, para Lance. Como puede ser... O Articuno directamente, que me ha salido Rana, ya lo sabéis. O un Dratigonite sería la polla, pero... Sube a nivel 55. Evolución a nivel 55, quiero decir. Y no tengo ningún Dratini bueno. De hecho, todos los que tengo son malísimos. Supongo que estés aquí es porque pretendes afrontar la Liga Pokémon. Aunque estoy en plena patrulla, me gustaría desear de suerte desde móvil de condición de gente prodigio. Y me cura. Gracias, Mara. Se te quiere muchísimo, crack. Vale, ¿cómo activo esta movida? Ah, vale. Ya está. Ya sé. Vamos a ver. Vamos a explicar. Vamos a hablar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, click Vale, se abre esta Maravilloso Ventisca A ver, si veo que me cuesta la liga Que lo dudo bastante, sinceramente O sea, entre tú y yo me va a costar muy poco, ¿vale? Ah, ya, me cura una vez y ya está Ok Eh, vale Dragón es débil contra dragón, lo sé, lo sé, lo sé Pero prefiero tener un Pokémon que no sea dragón Para otras debilidades Y meterle un rabillero en la cara cualquiera, ¿sabes? Cara Antonia sí que podría prenderlo a alguien, creo Lo miro ahora Bueno, lo miro cuando estemos en la liga De momento vamos a seguir avanzando por aquí, ya está A ver, tengo que realizar el equipo de forma que tenga Buenos ataques con todos, ¿vale? Ahora mismo no los tengo O sea, no está pensado para la liga Pokémon De momento Pero ciertamente, creo que Arcanine sobra en el equipo Igualmente os digo, no creo que vaya a usar 6 Pokémon En todos los combates Vale, ves que Más o menos tengo un poco para cada uno, ¿sabes? Para los Sada lo tengo controlado Los de lucha también Los Icos también Los tipos básicos O sea, hoja o planta, mejor dicho Fuego, agua, los tengo controladillos O sea, realmente me faltaría, pues El dragón, sobre todo O sea, por ejemplo Con Yara 2 tengo cola dragón Y tengo Enfado Con enfado voy sobradísimo ¿Por qué mantengo cola dragón a pesar de ello? Por cierto, ahí arriba estaba Moltres, ahí abajo Pero no quiero ir todavía Lo dejaré para después De hecho, vamos a verla ahora mismo Porque básicamente lo grabé otro día distinto Pero bueno, vamos a juntarlo todo ahora Porque si no La mazmorra se va a hacer eterna Así que, dentro Moltres Vale, era ahí, efectivamente Vale Vamos a hacerle una caricia Porque está el pobre Tristón, ¿sabes? ¿Estás contento ya? Es como un bebé, ¿eh? Mola mogollón En fin Vale, Moltres Estiré a estar aquí en el centro Ah, pues nos da Ah, vale, ahí está Generalmente suele estar aquí, ¿eh? Suele estar aquí debajo Pero bueno Vamos a guardar la partida Vamos a poner el equipo primero Como tiene que estar Que es con Yara 2 el primero Eh... Tiene cascada, ¿verdad? Se la he puesto Vale, tiene cascada Vamos a empezar Con él O incluso con Pikachu Con el Pika Turbo O la Moltres, primo ¡Vámonos! De acuerdo Tengo 5 minutos Para derrotar a este hombre Me van a sobrar 4 y medio Me van a sobrar 4 minutos y medio No me van a retroceder, por favor Vale Me sobran 4 y medio Literalmente, además 31 30 Ya está Me han sobrado 4 y medio, papu O sea, what the fuck En fin Vamos con Alatano Vale Vamos con Ultra Bolas Directamente Para asegurar Tengo pocas, eh He venido con pocas La verdad Pero bueno Debería servirnos Para capturar al Señor Normal 3 A ver Vamos con Otro Látano No le he dado Si se le ha dado Genial Casi, eh Vale Uy Vale Tiene fuego Con lo cual hay que Qué bonitos muertos Cuando se ponen con el fuego Así, ¿no? Joder A ver No te muevas, cabrón No No Demasiado pronto What? ¿Qué ha pasado ahí? Dejado de atacarme ya, ¿no? El pollo este, tío Se quedó Ya está Moltres atrapado Ahora tenemos que tener La gran suerte De que no sea malísimo Como pasó con el Articuno Agumon sube Perfecto Un Pokémon pájaro Legendario Cuando le trae a sus Flamijeras alas La escuela noche Se torna roja ¿Vale? Por favor Que no sea un truño Por favor Que no sea un truño Por favor Que no sea un truñal Eh, ¿dónde está? Ha bajado el todavano A ver Naturaleza fuerte Suena bien Bueno Teniendo en cuenta Que es atacante especial Parece que no ha salido Tan rara Y ahora sí Saltamos al pasado Y volvemos A la calle Victoria ¿Pero cómo me has visto Muchacha? ¿O qué? Vale, ahí está Jinx O sea, por ejemplo Arcanine tiene derribo Que es para quitárselo Lanza llamas Le puedo quitar El Skabalion de Igne Y meterle terremoto Y X ¿Sabes? O sea, el Arcanine Ahora mismo Es un Pokémon muy mejorable Arcanine ¿Quiero cambiar de Pokémon? Sí ¿Por qué no? Vamos con Llerados O sea, ya veis Que los tipos básicos Los tengo controlados Faltaría, pues bueno Los más extraños Lo difícil son los dobles tipo Pues claro Porque no tengo ningún tipo De ventaja sobre ellos Claro Y también está el caso De que yo tengo Pokémon Que tienen dobles tipos Que me perjudican Es decir Si voy con dos Pokémon De fuego Un Pokémon de agua Me puede reventar Que tengo a Venusur Cierto Pero al mismo tiempo Que Venusur es Planta veneno Y un terremoto Me lo puede follar vivo ¿Sabes? A Nioquim lo mismo Tengo dos veneno En el equipo ahora mismo Entonces No acaba de ser Lo más óptimo Creo, ¿eh? Pero bueno Vale, voy a abrir esto Para curarme con Mara Ya que estoy Draglote es débil Contra hielo Sí, por eso quiero meterle Ventisca Seguramente a Llerados O más bien Que Llerados a Nioquim Le quitaré No sé Algo Y le pondré Ventisca Porque a ver Es un ataque de la hostia Porque Forro Quiero luchar, ¿no? Pues nada Luchamos Vale, genial Es lo que quería Pero Te lo agradezco un montón Israel No Ismael Un Likitum ¿Veis? Un ataque de lucha Me hacía falta Por ejemplo Porque Likitum Parece que sí Pero es solamente O sea, parece que es Shada Pero no Es normal Y corriente No tengáis ningún huitazo Por favor, ¿eh? Vale A tizar Es una buena hostia Pero no es ningún huitazo Que me paraliza Perfecto ¿Hablasteis? Sí, claro Venga A Onix Va a dar un poco de variedad Vaya Porque es Si no Venga Venga Y a dormir Onix Venga Venga Para arriba Venga Venga Restaurar todo Perfecto Venga Qué monos son tus Pokémon Soy un instructor, ¿sabes? Vamos a combatir Seguramente me gane, ¿eh? O sea, no sé lo que tiene Realmente Puede ganarme perfectamente ¿Cuántos tiene? Dos, tres Cuatro Uy Uy Que me acabo de venir arriba Y no sé ni cómo Vale, vale Espérate, espérate Espérate que me he venido arriba ¿Qué nivel tienes? 48 Vale Me puede reventar, ¿eh? No me No guarde partida creyendo Va Tendrá Pokémon de mierda Eh, vale, vale Vamos a ver Un Prime Meep No tiene que hacerme mucho daño Enfado Vale Vale Es una hostia bastante generosa Ciertamente Para qué negar Que es una hostia bonita Vamos a darle un vuelo Y debería morir Porque Prime Meep No tiene mucha defensa Y está confuso O sea, que con que se dé un golpe Para sí mismo Venga Zapdos Dale con todo tu pico en el ano Perfecto Muerto Vale Arcanine sube Genial Si ha callado Pues quiero cambiar de Pokémon No Vamos a mantenernos con Zapdos Vamos a darle un rayo Espero que muera De un golpe Ciertamente Espero que muera De un golpe Es por 4 O sea, si no muere con esto Arcanine Quiero cambiar de Pokémon Venga Cambiamos de Pokémon Vamos a darle a Un Nidoking con Terremoto Me viene bien, sí Me parece óptimo Venga, soy más rápido Con Arcanine Me parece raro, eh Pero bueno Aunque tenga más nivel Arcanine es un Pokémon rápido O sea, es un perrete O sea, mola mucho A Tauros Ok Eh Voy a seguir con Con Nidoking Voy a dar una puya nociva Es lo que le quita Media vida Pues ya está Tiene golpe, vale Quería que tendría Terremoto, eh Pero veo que no lo tiene Así que perfecto Venga A dormir, papu Venga Sabía que nos Sabía que nos lo íbamos a pasar Genial Toma, llévate esto Enfado Genial, gracias Crack, titan más todo antes Vale Pues venga Pa' abajo Y estaríamos ya En la última sala De la Liga Pokémon Bueno, la Liga Pokémon De la Calle Victoria A priori De hecho, ahí está Sala ya Perfecto Perfectísimo La música ¡Venga! ¡Venga! nota tanta para las noches Cuento contigo, Pikachu Meseta añil Hola aspirantes al título En la liga Pokémon tendrás que luchar contra todos los miembros del alto mando uno tras otro Si pierdes tendrás que volver a empezar Eso es todo a por ellos Madre mía no consigo vencer ni a un solo miembro del alto mando No exageraban cuando decían que en la liga Pokémon se encontraba la crena de la crena de la región de Kanto Ahora lucharás contra todos los del alto mando sin excepción Si ganas abrir una puerta y pasarás al siguiente entrenador Buena suerte Vale, mi tienda favorita del juego A partir de ahora Has comprado todo lo que tienes que comprar Llevas el botiquín interpretado de objetos Te aguarda un reto extremadamente difícil Así que es a lo mejor que no te descuides y que te prepares bien antes de afrontar este desafío ¿No tendrás un executor? Me gustaría cambiar de WTF Ah, no tengo ningún executor Pero bueno, lo tengo pendiente Me llamo Reminiscencia ¿Conozco todos los movimientos de los Pokémon? ¡Hostia! Él recuerda movimientos Si me traes una escama de corazón Puedo hacer que los otros Pokémon recuerde un movimiento Vale Maravilloso Vale, pues me curo Tan, tan, pam, 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 pam Me preguntaba alguien por el chat cuánto llevo del juego 26 horas contabilizadas aquí ¿Vale? Contando las veces que no he guardado la partida después de cadenas de signes y tal Llevaré 32 horas más o menos Y hasta aquí, chavales, la parte de la calle Victoria Vamos a hacer un juego, ¿qué os parece? Si llegamos hoy en este vídeo a 200 likes Esta noche, hoy, miércoles 28 de noviembre Emito la Liga Pokémon en estreno para que la veáis todos Y podamos comentarla en directo Para que corréis de mis fails y para que comentemos las jugadas de la forma más divertida posible Si veo que no, lo publicaré mañana Así que tranquilos porque lo vais a ver antes o después Y con esto terminaríamos lo que es la serie principal de Pokémon Let's Go Así que, chicos, está en vuestras manos verlo hoy, verlo mañana Y sobre todo, está en vuestras manos si queréis seguir con la serie en el canal O si pasamos a otro tema Dicho esto, me despido Hasta el siguiente vídeo Adiós